2.000 metros Estable y con cuidado Buena suerte Mira esa cosa Increíble Ah bueno, o sea que la tengo aquí al lado Pensé que era algo así Uh, cuidado Cuidado El Fury está fallando, no tengo control La anomalía me está arrastrando La conexión remota se dañó, no puedo reiniciar el transporte Uh, ¿y qué hago? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ajo Frito Bienvenidos de nuevo a Long Echo Vamos a seguir donde estábamos Allá vamos Toma De nada Para eso estoy aquí Vamos A ver los objetivos Uy, que tengo una respuesta ahí pendiente ¿Cómo era esto? Claro que ya pasé del punto sin retorno Permiso de todos Es que llevo unos días sin grabar El escaneo de espectro de la anomalía está terminado Muy bien, Gerard Lleva los resultados a la olomés en el área de presentaciones EBA Entendido Vamos, Jack Echemos un vistazo a los resultados Pues vamos allá Tal vez aprendamos algo útil de nuestra anomalía Eso parece posible Considerando que actualmente no sabemos nada Creo que no puedo discutir eso Ahora, llévame Bueno Pues nada Recordaros que Estoy grabando esto Porque el día 25 Sale el La segunda parte de este juego Y quería Bueno, quería jugarlo desde el principio Desde el día que salga Y Me han dicho Me han comentado que Se va a retrasar un poco Así que no lo sabemos todavía También es verdad Que llevo tiempo sin jugar Llevo como una semana y pico Sin grabar nada Vamos a ver Gerard Informe de estado Estado Verde Todos los sistemas normales Bueno Son buenas noticias Sí Pero ¿Qué hay de la anomalía? ¿Dónde está? Gerard Muestra la ubicación actual de la anomalía Entendido Ah, eso es Esto es Oye Espera Gerard ¿Esta imagen está a escala? Afirmativo Así que la anomalía incrementó su tamaño No es buena señal Veamos más de cerca Vamos a ver Bien Veamos Como un embudo ahí, ¿no? Hmm Esto está todo mal Curioso No le encuentro ningún sentido a estos datos Yo tampoco ¿Y tú? Parece que los datos se dañaron de alguna manera Es lo mismo para todas las lecturas Espectrómetro Interferómetro LiDAR Pura basura Sí La interferencia de la anomalía debe estar interfiriendo con la señal de transmisión Nuestra red de sensores es inútil ¿Ahora qué? Saldré de la estación e investigaré la anomalía de cerca Claro que no ¿Cómo que no? Si uso mi escáner puedo ignorar la red de sensores Podré examinar los datos en tiempo real Ya vimos lo que esa cosa puede hacerle a tus sistemas ¿Qué pasará si te desactivas allá? Bueno, sin un robot Aprecio tu preocupación Pero verdaderamente no hay otra opción Debemos determinar la naturaleza de esta anomalía Y sugiero que lo hagamos rápidamente Ok Ok, bueno No tiene sentido perder más tiempo entonces Hay que llevarte a la esclusa de aire pronto Vale Cuidado Exclusa abriéndose Hola Descuida, Liv Estaré bien Lo sé Solo deseo que hubiera otra opción Bueno, no tiene sentido aplazarlo Salgamos de la esclusa de aire Si vas a salir necesitarás equipo EBA Encontrarás algunos en la esclusa de aire Toma uno del estante Ya cogí uno Equipo EBA asegurado Iniciando sistemas de movimiento avanzado Espera para calibración Vale Toca calibración Módulo M201 Impulsores primarios A ver que tal Tu pack EBA te permite impulsarte hacia adelante en la dirección que estés mirando Cuando estés listo Sal de la cápsula de activación Y usa tu impulso EBA para alcanzar la consola de adelante Bien hecho Presiona el holo botón para continuar Ahora impulsate al final del pasillo antes de que se cierren los muros Pueden ser necesarios varios impulsos Módulo M116 Propulsores de frenado De frenado Vamos a ver Este módulo calibrará tus propulsores de frenado Que te permiten mantenerte en un lugar sin ayudarte de una superficie Sal de la cápsula de activación Y continúa hacia la siguiente habitación Hay dos áreas objetivo en la siguiente habitación Impulsate hacia una de las zonas Y usa tus propulsores de frenado para detenerte por completo ¿Cuáles son? Ah, vale Oh, oh Vale, a ver Impulsate hacia cualquier zona Y usa tu frenado para detenerte por completo Estoy frenado, ¿no? Y ahora Éxito Usa tus propulsores de frenado para detenerte en la zona objetivo 20 Vale, se lo dejo calcado Frena más Equipo EVA funcional listo para desembarcar Copiado Controles de exclusión liberados Tira de la manija para cerrar la puerta interior Hasta luego Una vez sellada la puerta interior puedes descargar la esclusa Mamparo interior sellado Despresurizando Una vez descargada la esclusa de aire Sal y dirígete hacia la anomalía Escanea si es posible Pero No te arriesgues innecesariamente Vale Regresaré al puente Puedo monitorear mejor tu estado desde ahí Ok Deja abierto el canal de comunicación Y mantente siempre en contacto Copiado Copiado Y ahora ¿Cómo salgo de aquí? Despresurización completa Listo para partida de EVA Ten cuidado allá afuera Transporte Fury Siempre tengo cuidado ¿Sabes a qué me refiero? Saliendo de esclusa de vavor Copiado Mirad esto Debería haber un transporte Fury acoplado afuera de la esclusa Debería llevarte directo a la mamá Debes hacer una comprobación de diagnóstico antes de irte Entendido Esto es una luz A ver ¿Qué? Activar Hola mapa Calibración del diagnóstico Preparando calibración del propulsor SRCS Sujétate del pasamanos durante el vuelo de prueba Iniciando prueba de propulsor SRCS En Tres Dos Uno Allá vamos Allá vamos Y con esto puedo alumbrar ahí donde quiera Qué guapo Calibración 80% 90% Proba de propulsores SRCS completa Comenzando calibración de propulsores primarios Recordatorio Sujétate del pasamanos Vale, vale Enceñando propulsores primarios En Tres Dos Uno Allá vamos Allá vamos Se me queda el culpado Calibración del transporte Fury completa Liff, el transporte Fury está listo para volar Bien Selecciona tu descuido Las coordenadas ya se subieron al NAPCOM Solo toca la ubicación marcada en el OLUMAPA y estarás en camino Te observaré desde el puente Te observaré desde el puente Buena suerte Eh, vale Pues venga Vamos allá A ver dónde me manda esto Guau, como mola, chaval Allá vamos En camino Distancia a la anomalía Cuatro mil ochocientos metros Copiado Contacto visual con tu transporte Hola, Lib Tres mil quinientos metros Dos mil metros Estable y con cuidado Buena suerte Mira esa cosa Increíble Ah, bueno O sea, que la tengo aquí al lado Pensé que era algo así Uh Cuidado Cuidado El Fury está fallando No tengo control La anomalía me está arrastrando La conexión remota se dañó No puedo reiniciar el transporte Uh ¿Y qué hago? Liv La radiación me está dañando Aborta, Jack Sal de ahí Ahora Vale ¿Y cómo? Deja el Fury Sal Vale Evacuando Fury Rápido Jack Aléjate de la radiación En espera Jack El Fury salió completamente de mi radar Pérdida total de señal Solo Se fue Al acercar Al acercarme Al acercarme vi que la anomalía estaba atrayendo los escombros cercanos a su centro ¿Crees que la anomalía tiene algún tipo de singularidad? ¿Eso concordaría con mis observaciones? Sí Está de más decir Que dudo que volvamos a ver ese transporte Fury Estoy frotando en medio del espacio Allá va el plan de escanear la anomalía de cerca Estoy hecho mierda Escudos al 30% Venga, venga Sácame de aquí Voy hacia esa cosa Se me están jodiendo los escudos enteros Me parece que voy a cascar Ni siquiera sé dónde tengo que ir Vamos a ese satélite o lo que sea Liv salí de la zona irradiada ¿Estás bien? Sigo funcionando Aunque debo decir que mi arma solo se encuentra en condiciones óptimas En ese caso te recomiendo usar tu computadora de brazo para reiniciar Es la manera más rápida de regresar a la estación Y puedes empezar en una coraza nueva Vamos a primero Ya que estoy aquí Athena, muestra al siguiente candidato por favor Candidato número 37 del programa ECO Teniente Rose, Olivia J Ah, esta es prometedora Aceptada en la Academia Aeroespacial de la USN a los 16 Excelentes calificaciones en ingeniería Geología, robótica De gran nivel Toda la versatilidad que se podría creer en un astronauta La USN incluso Vamos a acabar de escuchar esto Vale, ya está Nuevo objetivo Investigar la anomalía Galeraciones de audio, lectura, no sé qué Vale Investigar la anomalía En ello estamos Reocepción de los CubeSats Exterior del Kronos 4 de 5 Relación mina 1 de 12 Bueno, hay un montón de ellos Bueno, vamos a reiniciar Que me mandará a otro cuerpo nuevo Creo que esas perturbaciones en verdad son pulsos electromagnéticos Tal vez no pudiste escanear la anomalía de cerca Pero podemos reconfigurar un sensor geológico para que lo haga ¿Cómo es eso? Bueno, si podemos usarlo para leer las fluctuaciones en el campo magnético Deberíamos poder ver el interior Pero sucede que hay un... bueno, varios problemas Continúa Hay fallas en toda la instalación Para que este plan funcione Debemos resolver algunos problemas del campo de contención El sitio de excavación principal Y la línea de proceso Envía los detalles a mi computadora de brazo Listo Avísame cuando llegues a los sitios A ver, campo de contención Línea de proceso Área principal de excavación Empezaremos por la... Campo de contención Campo de contención Investigar el campo de contención Venga, va Vamos a marcarlo Selecciona tu destino Campo de contención Confirmar Vamos a agarrarnos Destino Campo de contención Preparando para encender propulsores Por favor, espera Allá vamos Es el campo de contención ¿Qué es eso? ¿Lo visteis? Vale Ahí en medio hay un... Llegando al campo de contención Una cosita de esas Acabando actividad radiológica en el área Algo debe haber contaminado el cargamento No hay manera de tener una lectura de la anomalía con toda esa interferencia Tendrás que encontrar la fuente de la radiación y expulsarla Mi escáner debería ayudarme a rastrear al culpable Supongo que buscarías niveles alrededor de 80 o 90 decigreys Si te metes en problemas puedes usar el panel de inducción del módulo Fury para recargar tus escudos Ok Entonces tenemos que escanear ahí 15 de radiación 21 de radiación 26 ¿Cuánto se supone que tengo que...? 29 A ver, no sé Vamos a escanear Absorción de radiación en 30 decigreys y subiendo Te estás acercando Ten cuidado 47 51 51 Vale, por aquí debe ser donde está la... 53 54 54 55 ¿Qué es eso? Estos mecanismos asegurarán un contenedor aquí una vez que recolectemos más Helio 3 Para cuando llegue el próximo carguero de Atlas Corporation El campo de contención estará al máximo Y todos estos mecanismos estarán en uso Se detectaron iones de deuterio agitados Uh, ahí está Ese es un isótopo de hidrógeno ¿Cómo llegó a uno de nuestros contenedores de Helio 3? No lo sé La línea de proceso se configuró para expulsar el exceso de hidrógeno Ah, demonios Sigamos con la contaminación por ahora Enviaré a un Fury para quitar el contenedor irradiado Ah, ok, vale Espera Algo anda mal ¿Qué pasa? No No puedo desacoplar el transporte Fury del contenedor superior Puedo anular manualmente el enganche del Fury Espera Voy en camino hacia allá Ah, vale ¿Por allí? ¿Cómo lo desengancho? Escudos al 30% Uh, tengo que volver a la nave Para coger energía Del escudo Vamos a recargar El escudo Y tengo que mirar cómo se suelta ese rollo Vale ¿Tengo ahí otro? El Fury se atascó en la rejilla La anulación manual debería hacer que se mueva ¿Cómo se activa? Me está costando encontrarlo Eso es exactamente lo que tengo que hacer Seguro magnético Pero la activación manual Escudos al 50% Cinta adhesiva Vamos a alejarnos un poco No sé dónde puede estar Esa cosa Vamos a ver esto ¿Qué es? Aquí hay un panel Vale Escudos al 30% Vale Vamos a A curarnos Y volvemos A ver Vamos a ir a esa otra cosa Primero Vamos a ver Ya que no tengo ahí Marcado Que igual necesito hacer algo aquí Para desacoplar aquello Acercándome al transporte Fury Cuidado Cuando desacoples el enganche del transporte Es probable que el piloto automático se encienda Así que aléjate o busca de dónde sujetarte Enganche del Fury liberado El piloto automático está activado Todo bien Entonces eso ya Se encarga él Necesito a soltar esto para que fuera Hiciera su trabajo Campo de contención Sí, va por el carro Sí, sí, estoy aquí Afirmativo Pero el contenedor se abrió La contaminación se está diseminando Bueno, eso no salió como fue planeado Tengo una idea Si libero los seguros magnéticos del contenedor El Fury debe llevárselo O lo haría si los controles respondieran Vale ¿Sabes qué? Al demonio Corta la corriente Tal vez eso lo arregle ¿Considerando el daño Crees que sea prudente? ¿Prudente? Definitivamente no Si funcionará Solo hay una forma de saberlo Vale, vamos allá A cortar los seguros Ahora sí tengo que usar el Ahora sí me los marca Claro, tenía que coger primero el Escudos al 95% Tengo que mencionar que esta es una severa violación del protocolo ¿Es esto o arriesgarnos a contaminar todo el cargamento? A veces tienes que improvisar Fuente de alimentación rota Con cuidado Wow ¿Qué diablos acaba de suceder? Descompresión explosiva El gas de salida causó que el contenedor se expulsara a sí mismo Bueno, no es lo que buscábamos exactamente Pero... Bueno, supongo que eso resuelve nuestro problema de radiación Buen trabajo El sensor debe poder escanear la anomalía sin interferencias Bien, buen comienzo Aún debemos averiguar qué sucedió en el sitio de excavación principal y en la línea del proceso Dime si encuentras algo más Espera Algo anda mal con ese transporte, Fury ¿El que chocó con el contenedor? ¿Qué tiene de malo? No... No estoy muy segura Se mueve erráticamente Se desvía mucho de su trayecto de vuelo Podría ser un problema con la dinámica de vuelo de Fury Creo que solo necesito restablecer el NAVCOM Si tienes tiempo, ¿podrías echarle un vistazo? Copiado No estoy segura Pero creo que habrá que resincronizar el sistema de control de inventario del campo de contención ¿Estos problemas son urgentes? No realmente Ninguno evitará que escaneemos la anomalía Considéralos a ambos prioridades secundarias Vale Eh... Vamos otra vez para... Que se le va al lado, ya vamos Vamos a por él No es prioritario, pero es un peligro de la leche, ¿no? A ver esto ¿Qué es eso? Una de estas cosicas ¿Funciona o no funciona? ¿No funciona? Liv, tenías razón El sistema de control de inventario está fuera de sincronía Probablemente uno de esos pulsos lo sacó del ciclo Para resincronizar el sistema de inventario Debes escanear rápidamente cada uno de los tres puertos ES en el campo de contención Hera, marque la ubicación de cada puerto ES en mi HUD Una vez que escanees el primer puerto ES Tendrás unos 70 segundos para escanear los otros Si no lo logras, el sistema se reiniciará y tendrás que empezar de nuevo A ver, tengo uno ahí, otro ahí Y el otro No será ese, ¿no? Ahí, ahí Y aquel... No, pero aquello es el... Vamos a ver Ah, bueno, pues igual si tengo que volver otra vez al mismo Ahí va uno El tiempo corre, 70 segundos Vale, vale, vale No me metas prisa Que me pongo nervioso y... Y me choco Quedan 50 segundos Queda uno más Bueno, voy rápido Quedan 30 segundos Éxito Estaciones de control de inventario sincronizadas Eso fue... Impresionante Gracias No era tan difícil Después de todo me diseñaron específicamente para manejar este tipo de situaciones exigentes Además eres muy modesto Gracias Sí, la caña Bueno, y vamos a dejarlo por aquí por hoy Que ya he jugado bastante Bueno, de hecho he jugado como para grabar otros dos o tres vídeos más Así que los editaré todos y los pondré uno cada día El juego me está encantando Es una pasada O sea, la historia que tiene es genial La jugabilidad brutal La inmersión total O sea, es una pasada este juego No sé qué os está pareciendo a vosotros Ya me contaréis Bueno, pues nada Vamos a dejarlo ya Como dije Para mañana Ya sabéis Si os ha gustado suscribiros Dar un like Compartir Y nos vemos Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Gracias!